¡Báile, báile! ¡Y báile los bonitos! ¡Báile, báile! ¡Y báile los bonitos! ¡Báile, báile los bonitos! ¡Báile los bonitos! Trato dejando la prepa ¡Báile los bonitos! Solo me queda tu pena y dolor Yo le dije con suplica sin pena No me abandones, no es preciosa, borrita, borrera Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor No me queda la pena y el dolor No me queda la pena y el dolor No se creer como el que sabe amar Y a capricho también se aborrecer la comunidad Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor No me queda la pena y el dolor No me queda la pena y el dolor No me queda la pena y el dolor